En los días de Noé, pesaba sobre la tierra una doble maldición, como consecuencia de la transgresión de Adán y la tragedia cometida por Caín. Pero a pesar de esto, la faz de la naturaleza no había cambiado mucho. La tierra todavía era bella y rica con los regalos de la providencia de Dios. Las colinas estaban coronadas de majestuosos árboles que sostenían los cimientos cargados del fruto de la vid. Las vastas planicias parecidas a jardines estaban vestidas de suave verdor y endulzadas con la fragancia de miles de flores. Los frutos de la tierra eran de una gran variedad y de una abundancia casi ilimitada. Los árboles superaban en tamaño, belleza y perfecta simetría a los más hermosos del presente. La madera era de magnífica fibra y de dura sustancia, muy parecida a la piedra y apenas un poco menos durable que ésta. Además, abundaban el oro, la plata y las piedras preciosas. La humanidad aún conservaba mucho de su vigor original. Solo pocas generaciones habían pasado desde que Adán había tenido acceso al árbol que había de prolongar la vida, y la unidad de la existencia del hombre era todavía el siglo. Había muchos gigantes, hombres de gran estatura y fuerza, renombrados por su sabiduría, con habilidad para proyectar las más sutiles y maravillosas obras. Pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a la iniquidad fue proporcional a su pericia y habilidad mental. No procuraban más que satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones, y se aturdían en escenas de placer y perversidad. Los hombres eliminaron a Dios de su mente, y adoraron las creaciones de su propia imaginación, y como consecuencia, se degradaron más y más. La iniquidad del género humano se había hecho tan profunda y general, que Dios no pudo soportarlas más, y dijo, Borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado. Si los hombres no cesaban de manchar el mundo y sus ricos tesoros con sus pecados, los borraría de su creación, y destruiría las cosas que con tanta delicia les había brindado. Arrebataría las bestias de los campos y la vegetación que les suministraba abundante abastecimiento de alimentos, y transformaría la bella tierra en un vasto panorama de desolación y ruina. 120 años antes del diluvio, el Señor, mediante un santo ángel, comunicó a Noé su propósito, y le ordenó construir un arca. Mientras la construía, había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos, Los que creyeran en el mensaje y se prepararan para ese acontecimiento, mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos. Enoch había repetido a sus hijos lo que Dios le había manifestado referente al diluvio, Y Matusalén y sus hijos, que alcanzaron a oír las prédicas de Noé, lo ayudaron en la construcción del arca. Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca, y explícitas instrucciones acerca de todos los detalles de su construcción. Dios mandó a Noé, entra tú y tu familia en el arca, porque sólo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces Noé y su familia estaban en el arca, y Jehová les cerró la puerta. Se vio un relámpago deslumbrante, y una nube de gloria más vívida que el relámpago, descendió del cielo para cernarse ante la entrada del arca. La maciza puerta que no podían cerrar los que estaban dentro, fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro, y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron afuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado, y solamente Dios podía abrirla. Durante siete días después de que Noé y su familia habían entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo, se probó su fe, y fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia errónea de que el diluvio no ocurriría. Pero al octavo día, oscuros nubarrones cubrieron los cielos, y comenzó el estallido de los truenos y el centellar de los relámpagos. Pronto grandes gotas de agua comenzaron a caer. Nunca había presenciado el mundo cosa semejante, y el temor se apoderó del corazón de los hombres. Entonces fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y abiertas las cataratas de los cielos. El agua se veía caer de las nubes, cual enormes cataratas. Los ríos se salieron e inundaron los valles. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible. A medida que las aguas subían más y más, la gente huía a las más elevadas montañas en busca de refugio. En muchos lugares podía verse a hombres y animales que luchaban por asentar pie en un mismo sitio, hasta que al fin unos y otros eran barridos por la furia de los elementos. Otra tempestad se aproxima ahora. La tierra será otra vez barrida por la asoladora ira de Dios, y el pecado y los pecadores serán destruidos. Condiciones semejantes prevalecen hoy en día. Lo que es lícito en sí es llevado al exceso, y se complace al apetito sin restricción. El cuadro del mundo antidiluviano representa con fiel veracidad una copia de la condición a la que la sociedad moderna está llegando rápidamente. Como fue en los días de Noé, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardientes serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.